Géminis, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura de amor de Saluda Jota y aquí vamos a estar viendo las características físicas, emocionales de la persona que podrías estar conociendo en lo que resta de este mes de enero, incluso puede hasta pasarse para el mes de febrero déjame saber si te gustan estas lecturas en los comentarios, déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas y pues para continuar haciendo también esta lectura para febrero vamos a iniciar conociendo al hombre que podrías estar conociendo en estos instantes y dije conociendo dos veces uff, tienes la carta del 2 de oros y también tienes aquí la carta del 6 de oros ay ay ay, mira, parece que este hombre es alguien que le gusta jugar mucho con el aspecto del amor o tal vez en su tiempo de juventud, porque si lo marco como un poquito mayor tal vez jugó mucho en el amor ahora vamos a ver cuáles son sus energías, si está buscando algo serio o si no está buscando algo serio esta es la persona que yo veo que tú podrías estar conociendo es un hombre mayor, eso sí lo veo y cuando digo mayor, yo lo marco tal vez como de unos 35 años, 40 años en adelante a eso es a lo que me refiero un hombre que ya ha tenido ciertas experiencias, que ya ha vivido ciertas cosas lo marco como que él puede ya tener una familia lo marco que él tiene aproximadamente 3 hijos dos con su última relación y uno tal vez con otra relación que es el que es más grandecito y cuando lo conozcas pues vas a saber de todo esto porque también sus hijos son su orgullo y te vas a dar cuenta de cuánto amor tiene por ellos por sus hijos, por su familia a pesar de que no están juntos sí, marco como que el que es mayor no vive con él los dos más pequeños tal vez sí están bajo su cuidado o pasa como esto, que los ve un fin de semana sí, un fin de semana no cada cierto tiempo están a su alrededor vamos a ver cuáles son sus intenciones o qué es lo que puede estar sintiendo es un hombre, como te indico, mayor de un tono de piel así tal vez como este un poco bronceadito se corta el cabello bien corto bien al ras cejas gruesas vamos a ver qué más hay aquí estatura media mediano alto cuáles son sus intenciones uh, tiene la carta del 5 de espadas y tiene la carta del as de bastos es alguien que lo marcó con esa energía de que está buscando un nuevo comienzo con esta carta del as de bastos pero tiene como una reputación y puede ser también alguien que ya conoces o alguien que ya está en tu vida tal vez ya conoces a este caballero de quien te estoy hablando y no tiene buena reputación con respecto a sus salidas con otras chicas marca como que es yo conozco el término player no sé cómo tú le conozcas cuéntamelo, déjame en los comentarios player es una persona como que sale aquí sale allá picaflor creo que sería picaflor pero ahora se quiere enseriar pero con esta carta del 5 de espadas me marca esa energía de tener que estar en contra de su reputación tal vez los conozcan tal vez las personas a su alrededor de sus amistades incluso si llegas a conocer a sus amistades y no tienes ni idea de su reputación tal vez sus amimas amistades te dirán como que uy esta es la otra conquista y cómo estás y ellos los disque amigos de él le sacan todos los papeles a la calle todos los receipts todos los recibos de lo que ha hecho y lo que no ha hecho si me lo marca también una energía de que a este hombre le gusta un poquito la fiesta la fiesta tú sabes vamos a ver si hay posibilidades de tener algo serio con él o no que es lo que podría estar pasando aquí mira tienes la carta del 4 de bastos hay la posibilidad de que obviamente cuando conozcas a este chico a este hombre cuando ya pase ese periodo de conocerlo más a profundidad y veas más allá de su reputación y tal vez el mensaje aquí es principalmente no te dejes llevar por la reputación de alguien pues todo el mundo tiene derecho de cambiar y una persona que haya hecho algo errado en su vida en un pasado o de alguna X manera que haya generado cierta reputación no quiere decir de que no puede cambiar y él marca de que quiere cambiar parece que alguien ahí por ahí está preguntando me acabo de escuchar alguien que preguntó dice que ¿será mi ex que regresa? pues puede ser para ti que preguntaste dice suena como mi ex ¿será que regresa? regresa cambiado para ti ¿qué preguntaste eso? ¿sí? ¿podría ser? me cuentas ¿sabes? me mantienes al tanto recuerda suscribirte activar la campana dejarme tus likes tus comentarios para saber que te gustan estas lecturas y continuar haciéndolas para el mes de febrero estas lecturas si salen una sola vez al mes ahora vamos a ver la energía de la mujer que podrías estar conociendo ¡eh! ¡alto! si tú eres chica no te vayas esta energía podría ser tu energía también no necesariamente es que vas a conocer a una chica puede ser tú y te estoy describiendo a ti igualmente los chicos ahí podría haber estado describiendo a ellos mira sale la carta del 6 de espadas y la carta de la justicia cuando yo veo estas cartas me sale la energía de una mujer que podría tener algo que ver con leyes tal vez está estudiando leyes tal vez es abogada o trabaja en algún tipo de entidad donde del gobierno en alguna entidad tal vez que tenga que ver con sistemas legales penitenciarios o le llama la atención o quisiera estudiar esto tiene el cabello en rulos en rizado medio pega como chocolate oscuro una mujer que ha estado dejando algo atrás que podría estar dejando atrás una situación de dificultad en su vida podría estarse mudando podría estar también incluso planeando hacer algún tipo de viaje que este viaje puede requerir documentación visas pasaportes para irse hacia un nuevo lugar o puede que la estés conociendo cuando ya está establecida en este nuevo lugar y ella te va a contar su historia y esto no tiene que ser que ayer viajó puede ser que ella hace 6 años se fue de un lugar hacia otro y está empezando una nueva vida desde hace 6 años en esta tierra donde tú la vas a conocer la marca con un tono de piel morena muy linda el color de los ojos se los marco así como un color miel trabajadora muy trabajadora ha logrado mucho por sí misma la carta del 4 de copas y la carta del 5 de oros emocionalmente es una mujer que tiene grandes heridas en su alma grandes heridas y hay una energía aquí de abandono y hay que ver tal vez si esa energía de abandono es algo que está repitiendo algún ciclo tal vez de su infancia que ahora en su vida le ha tocado repetirlo esta puede haber sido una mujer que incluso se tuvo que haber ido de una ciudad o de un país a otro dejando a su familia pueden ser padres pueden ser hijos en su tierra en su tierra natal para poder buscar un mejor futuro para ellos pensando principalmente en su hijo hijo que podría en estos instantes rechazarla o despreciarla por ese sentimiento de abandono y es un gran peso que ella tiene encima y cuando la conozcas la vas a conocer con estas energías te va a contar todo esto poco a poco no es que te va a echar toda esta historia de vida la primera vez que la ves pero si le das tiempo de conocerla esta es la historia que te contaría si tú eres chica te cuento pues como te indico que esta podría ser tu historia que está pensando mucho en esa persona en ese hijo que dejó atrás en ese hijo que dejó y que no se pudo llevar con ella y eso es algo que en su alma todavía le pesa déjame ver cuáles son las probabilidades de tener una relación con esta chica wow son grandes con esta carta del sol son muy buenas estas probabilidades de tener una relación con esta chica una vez que la conozcas incluso me está llegando el mensaje y es como yo lo recibo si te fijas aquí nuevamente sale un niño y estoy hablando de un niño que ella ha sentido que ha abandonado ella se va a reencontrar con ese niño se va a reencontrar con su hijo y el parte del mensaje que me llegó es que tal vez tú cuando una vez que la conozcas a ella y tengas la historia de vida de ella tú quieras ayudar a que este reencuentro se dé algún papel tienes que tener en esa situación mira muy bien vamos a ver un consejo de parte de los arcángeles en general con respecto al amor wow sanar heridas familiares es importante y fíjate que te dije que este de acá este hombre tiene que sanar su reputación y esta chica tiene que sanar esas heridas de abandono y la carta del consejo de los arcángeles es sanar heridas familiares perdonar tal vez recibir el perdón perdonarte a ti misma por las decisiones que tomaste perdonarte a ti mismo por decisiones que tomaste en otro momento o perdonar a figuras en tu vida paternas tal vez que pudieron haber afectado tu manera de ser muy bien pero el resultado se ve bien se ve bien con estas cartas de aquí el 4 de bastos y esta carta del sol a futuro genial muchísimas gracias por estar junto a mí te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso